Mis maravillosos ángeles, ¿qué mensaje tenéis en estos momentos para los Géminis? Vamos a ver qué mensaje que os puede ayudar en estos momentos. Mírate a ti mismo y a los demás con los ojos de los ángeles, es decir, con amor, incondicional y aceptación. De este modo inspirarás y animarás a todo el que se halle a tu alrededor. Para que alcance su máximo potencial. Bueno, esta carta, bueno, este mensaje de estos maravillosos ángeles, os están diciendo sobre todo que la aceptación, que trabajéis sobre la aceptación sobre vosotros mismos y vosotras mismas. Que sintáis como miran, igualmente como miran los ángeles, con amor sobre todo, un amor incondicional y con aceptación. Que lo hagáis también hacia vosotros mismos y hacia vosotras mismas. Y así de esa manera, pues sobre todo inspiraréis a vuestro entorno y animaréis a los demás también. A que se sientan también reconfortados o reconfortadas cuando están con vosotros o vosotras también. Es la aceptación sobre todo. Gracias, mis hermosos ángeles, por este mensaje.